No, lo que pasa es que uno le caja como el gustito al asunto de ganar. Ya teníamos tres y anoche estábamos hablando el cuatro, el cuarto partido, pero lo perdimos. Y el que agrandizaba la primera posición, hasta cierto punto. Hasta cierto punto, eso le iba a preguntar, ¿qué tan importante es lograr terminar en la primera posición? No creo que sea tan importante, es solamente el hecho de que tú vas a jugar con el número cuatro, que aparentemente es el más débil, pero aquí en este béisbol hemos visto que no, que no hay enemigo débil. No hay enemigo débil. Digo, en ningún béisbol hay enemigo débil y en este caso lo que se ha visto es que todo... Usted nos ha enseñado que son series muy cortas y que cualquier cosa puede suceder. Mira, hay algo interesante, José, que qué bueno. Lo más importante de esto es que la derrota del equipo de República Dominicana anoche, yo digo que es aleccionadora, es una lección que se ha aprendido. Y qué bueno que llegara en esta fase clasificatoria, donde ya el equipo dominicano tiene garantía. ¿Por qué? Porque si llega en semifinal, te va para tu casa. Levante el ánimo, sí, porque es un solo juego. Ahora es un solo juego. Vamos a hablar de eso que me preguntaba Doña Che, a mi compañera. ¿Y cómo es eso? ¿Y van a ir a una sed? ¿Van a ir a una...? ¿Cómo es? O sea, mañana miércoles... Hoy termina la regular, como se llama, la clasificación. ¿Y los juegos de hoy son importantes? Son importantes para definir las posiciones. Ya. Entonces mañana... Excepto para el equipo de México y Panamá, que se están disputando una cuarta posición. Una cuarta posición. Fija, Puerto Rico ya está descartado. Está el único equipo que está descartado hasta el momento. Correcto. Entonces, esta noche deciden ese juego Panamá y México. No, Dominicana y Venezuela estarán disputando la primera posición. Pero eso a las ocho de la noche. A las ocho de la noche. Correcto. Pero en los juegos anteriores, por ejemplo, Dominicana y Venezuela van a discutir la primera posición. En el último partido. Correcto. Si Colombia pierde de Puerto Rico. Correcto. Porque si Colombia gana en este momento, ya obtendría la serie regular del torneo. Porque le ganó la serie particular. ¿En qué posición? En primer lugar. En primer lugar. Los colombianos. Correcto, los colombianos. Entonces, hoy ya queda todo cuadrado. Es correcto. Como Puerto Rico está afuera, aparentemente, según usted me ha dicho. Vamos a suponer que México gana la cuarta posición. Entonces, en este caso quedaría Colombia primero. Entonces, Colombia jugaría con México y Dominicana-Venezuela. Eso es mañana. Mañana. Un único partido. Muerte súbita. Entonces, muerte súbita se le llama. Correcto. Entonces, el que pierda mañana de los que se van a... Ya nosotros estamos seguros que vamos a la final. Por la cantidad de ganados. ¿O tenemos que ganar hoy? No, no va a la semifinal. Correcto, a la semifinal. Me confundí. O sea, ya seguros República Dominicana va a la semifinal, que es mañana. Ya tienen posiciones en la semifinal mañana. Mañana. Venezuela, República Dominicana y Colombia. Y Colombia. Hoy se está disputando esa posición correcta. Ah, bueno, mire la posición ahí. Ahí está la posición en pantalla. Es correcto, ahí están. El triple empate en el primer lugar. México en el segundo con 2 y 2. Que estará jugando ahora frente a Panamá. Si gana, Panamá empataría con México con 2 y 3. Y ganaría el cuarto puesto porque le ganó la serie particular al equipo mexicano. Bueno, si esto sucede, es lo que puede eliminar al equipo de México perder en el día de hoy del partido frente a Panamá. Bueno, entonces ya mañana concluye la serie semifinal. Comienza. Concluye a final cuando termine el juego de mañana. Hoy concluye la serie normal. Normal, la regular. Mañana, mañana, miércoles. Semifinal. Semifinal. Y pasado jueves, no. Y la final. El jueves la final. Es correcto. Bueno, ya creo que está claro el asunto. No hay dudas. Nosotros vamos, 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 depende de mañana. Si ganamos hoy, mejor. Correcto. ¿Con quién jugamos hoy? Hoy estaremos frente a Venezuela. Bueno, el tiempo que me resta para los deportes de rolling no me va a dar. Vamos a Fabiancito que prepara una noticia desde las calles. Y luego...